En conferencia de prensa los alcaldes de la comunidad del circuito Mochica informaron que realizarán una marcha este 25 de agosto para hacerle recordar al gobierno central que las 8 autoridades ediles que conforman esta manco comunidad se encuentran a la expectativa de como vienen trabajando la construcción del terminal marítimo de Puerto Eten tanto en el legislativo como en el ejecutivo. Y hemos hecho la gestión para que se apure, para que sean los plazos menores la aprobación del plan nacional de desarrollo portuario. El plan nacional de desarrollo portuario lo presenta la autoridad portuaria nacional al ministerio de transportes y el ministerio de transportes lo aprueba. ¿Cuánto se demora el ministerio de transportes en aprobar el plan? Puede ser una semana, seis meses, un año. Y eso depende de la presión que nosotros pongamos acá, por eso son las marchas también. ¿Cuánto finalidad es la marcha de sensibilización? Lógico, para sensibilizar y para que el gobierno sepa que estamos atentos a que a todos estos... Jaime Contreras lamentó que el congresista lambayecano Rivas Techeira haya declarado que el proyecto portuario es inviable y que se tratan de meras pretensiones políticas. El burgo maestre indicó que esta respuesta no es más que producto del desconocimiento por parte del parlamentario nacionalista sobre el tema. Son muy desafortunadas, demuestran una falta de conocimiento y proyectos y consideramos que la región lambayeque necesita un puerto y ese puerto tiene que estar dentro de la región lambayeque. ¿Y de los congresistas que no asistió justo a la reunión que ustedes realizaron? Claro, como no asistió, de repente no está informado. Ahí hicimos un acápice de todo por qué tiene que ser puerto este, cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas. ¿Por qué? Claro, porque es competitivo puerto este, incluso con Bayobar, que tiene una mayor... sus condiciones oceanográficas son muchas mejores que las nuestras. El alcalde del distrito de San José, Víctor Páibayenque, espera que en esta marcha no solo participen los alcaldes de la Manco Comunidad, sino también todos los alcaldes distritales. Ello porque de llegar a concretarse el proyecto del terminal marítimo de Puerto Eten, se verá beneficiada a toda la región. Nosotros debemos entender que es una marcha de sensibilización, donde queremos que el gobierno central, las autoridades, nuestros congresistas, escuchen de que aquí hay un anhelo lambayicano. Si bien es cierto, nuestro primer anhelo fue el proyecto, hoy día tomamos como bandera la ejecución del proyecto del terminal marítimo de Puerto Eten. Yo creo que con esta obra no solamente se van a beneficiar los alcaldes que estamos en el circuito de Mochica, sino los 38 alcaldes de toda la región. Yo creo que con esta obra no solamente se van a beneficiar los alcaldes de la región.